No se preocupe, señor Urrutia. El doctor Zubiri es muy delicado al realizar tactos rectales. Tranquila, señor Urrutia. Voy a ser muy suave, ¿eh? ¿Pero qué significa esto? Es su primer tacto rectal y no queremos que sea una experiencia traumática. Por eso tenemos que crear un ambiente agradable. ¿Por qué no me cuenta algo de usted y así nos vamos conociendo un poco? ¿Champany? ¿Eh? ¿Pero quién es este tío? No le gusta la música. Como quiera. Por favor. Unas ostras, quizá. Bueno, ya está bien. Yo me voy de aquí. En este hospital están locos. Y eso que todavía no ha visto cómo dan los diagnósticos. No es verdad, Ángel Ramón, que cerca de las costillas tiene una pelotilla, lo que llamamos tumor. Gracias.